Mi gente, muchas bendiciones, ya está la segunda parte, bueno, como ven el agua limpia, yo compré un poco de sal y nada, hice el proceso normalmente de purificación, le eché un poco de sal, le eché un puño de sal completamente, ¿me entienden? Y nada, vengo aquí, eh, un poquito más de agua, totalmente, ahora que esté incómodo, ya también estamos aquí, yo creo que bueno, como agua limpia, entiendo de que, agárame aquí, que está bajando, eché un poco de sal ahí, hermano, por favor. Un chismón, por favor, un chismón, un chismón, un chismón, ya, bien, está bien, está bien, ¿verdad? Eso es para curar, señor, el proceso de todo mal que tengan las crías, señores, y nada, mi gente, eh, ayudante, tráiganme las crías que están allá en el coche transparente, por favor. Y nada, mi gente, venimos aquí, como está aplicando, son los montes de vio en la casa, mi gente, déjala ahí, son todos verdes. Dime, dame un segundito. Mira una muestra ahí. Ay, espérate. Es increíble. Pisa paja, ven, va a hacerme eso aquí. Pues eso. Yo le digo pisa paja de cariño, mi gente. Eh, no, aquí, chela ahí. Dale. Miren qué dolor en el alma tengo yo, señor. Eso es lo que es eso. Una línea de peces, todos son verdes. Son una línea de peces beta. Que eran incontables el número, señores. Ahora son contables, señor, ahora son contables. Pero nada, hay que agradecerle a Dios que no se me murieron todas. Ya con este proceso de un poquito de sal. Sí, sí, porque ya son bonitos patos, miren. ¿Me entienden? Ya yo por lo menos voy a tener... Aquí está lo que hemos traído en la casa. Vamos a sembrar mucho, creo que ven. Y aquí están... Los... Ellos vaciaron. Son verdes tantos, Dino. También son verdes con azules, señores. Pero nada, eh... Yo lo voy a hacer junto aquí a estas dos líneas porque... Yo conozco a mi papá y yo sé que me dan cada línea. ¿Me entienden? Pero esto no es algo para todos los veteros. Ahí pueden, miren, ya pueden ahí ver... Eh... Totalmente... El espacio. Que ahora podría dar un poquito de espacio. Que ahí... Por lo menos ahí ya pueden tener un tanque. ¿Me entienden? Normalmente hay muchas que están muertas todavía ahí, mira ahí. Mira, por ejemplo, esa está muerta. Está muerta esa, esa. ¿Me entienden? Porque normalmente... Es un veneno increíble. ¿Me entienden? Yo entiendo... Que podría ser una mezcla que... Los vecinos estaban... Estaban empañetando aquí a la casa al lado y creo que... Se saltó para arriba. Y me la afectó a esas dos. Pero son las más chiquitas. ¿Me entienden? Estamos activos, mi gente. Pisa baja, ve acá. Pisa baja. Pisa baja. Pisa baja. Pisa baja. Falta tranquila. Esto quedó. Ahí. Amén, tenés como estamos aquí. Freddy y yo... Me gusta siempre dejar un poquito de aire a este ratón. voy a dar a todos y como aquí mi gente y nada este es el proceso d cómo salvar una línea de la mano y usted bien que yo le he hecho mucha sal pero ya yo agarro y vengo mira ahora porque le caigan a yo mismo arriba me entiendo para todo mal todo mal que tengan ellos arriba ellos puedan entonces purificarse mira hay un poco de mimita hay un cosa trampa de detrás de mimita por ahí por la esquina esa eso vete pegando el fútbol que está allá de valor pero no freire me acabo era buscar algo transparente limpio y esa que te la quina y estará aquí de anual que está allá mi gente nada estamos aquí con toda la que extendida una pérdida de 19 alevines pero nadie sabe cómo hacer sus cosas hay que ser agradecido a dios y vamos adelante seguimos rompiendo mi gente sobre todo el domingo suscripción al canal y comenten los tipos de pérdida que uno tiene aquí hay criaderos que pasa los criaderos me entiende que quería ya que uno entiende si va a ser la dice esa memita mi gente estamos aquí ya tenemos activos red y ahí tenemos todos red y me entiende y ahí ella van a meter mano ya red y con todo lo que estamos haciendo un poquito de memita con freire para que puedan comer un poquito fíjense de la esquina y también cómo están comiendo ya me entienden bueno es agua purifica ya va a comer mucho mejor como red me gente mucha felicidad el like comente suscripción todo red que estamos activos vamos activos no saben que lo que me es como red a la segunda parte de todo eso miren cómo están yo quiso lo mejor mañana encuentre algunas muertas igual pero ya ahí nosotros trabajamos en la purificación del agua de ella un sal y estamos red y viste mucha bendición vamos a ver